hola a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo de tower of fantasy esto es fmz games y en el día de hoy tenemos un vídeo en el que vamos a estar tratando las últimas novedades que nos han dejado nuestros amigos de tower of fantasy en su twitter oficial y es que como estáis viendo en pantalla nos han anunciado en su twitter oficial que a partir del 15 de septiembre cuando entre la 1.5 vamos a tener un nuevo evento de cocina os voy a contar un poquito lo que se sabe de este evento porque la verdad es que trae novedades muy interesantes este evento para empezar ya se hizo en la versión china la diferencia es que en las recompensas de la versión china no estaban los orbes rojos como si estamos viendo que los vamos a tener aquí pero bueno contemos un poquito de qué se trata el evento el evento se trata de ponerse en la piel del dueño de un restaurante y te van a venir cinco personas al cabo del día con gustos determinados para que tú les hagas distinto tipo de comidas cada persona que venga a pedirte un plato pues tendrá gustos determinados que te indicará pues a los vegetales o que le gustan mucho o que le gusta la carne o que le gusta nada y a raíz de eso tendrás que conseguir o farmear los materiales necesarios que son materiales nuevos para hacer las comidas que ellos necesiten al final del día podrás recoger las recompensas que pues que hayas ganado los materiales nuevos no os preocupéis a través del mapa interactivo vais a poder farmear los os dejo abajo en el comentario fijado o en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace al al mapa interactivo por si acaso no sabéis o nunca lo habéis usado vale es lo que estáis viendo en pantalla y es muy sencillo a la izquierda tienes para elegir qué es lo que quieres que se muestre en el mapa luego arriba a la derecha tienes las zonas que estén vigentes en el mapa y te irán saliendo en el mapa interactivo todos los elementos que puedas ir farmeando así que nada tenerlo muy en cuenta va a merecer mucho la pena porque si veis las recompensas son muy 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 golosas y nada es un vídeo muy cortito para teneros informados de las novedades y sin más si creéis que os está siendo de ayuda puedes darle manita arriba no olvidéis suscribiros que dais una ayuda inmensa y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao